La tercera pelea. Para nuestra azafada especial, venida en exclusiva desde Francia, señores. Ahí tenemos ese punto exótico antes de comenzar esta segunda pelea. Rincón Rojo, Joaquín Vaquero, comunidad madrileña. Rincón Azul, Quique, desde Asturias. Rincón Azul. Rincón Azul. Rincón Azul. Rincón Azul. Rincón Azul. Rincón Azul. Vemos al ganador de nuestro segundo combate en Rincón Azul Quique desde la comunidad Asturiana, el aplauso fuerte para él, vencedor por KO, tu ganas tiene